Yeah, 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 pequeño diablo Yeah, 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 pequeño diablo Pequeño diablo siempre está cerca de mí Yeah, pequeño diablo Es hora que alguien frene ya tu corretear Yeah, pequeño diablo Habrá que hacer en ti los cambios que necesitas Pequeño diablo un ángel voy a hacer pronto de ti Pequeño diablo en lío estoy por tu razón Yeah, pequeño diablo Eres diablillo simpático y eres mi amor Yeah, pequeño diablo Por ti se destrozó mi corazón sin remedio Pequeño diablo un ángel voy a hacer pronto de ti Me dicen que te digo tendré No importa que de igual Destrozando varios corazones Pero el mío salvaré Wow, 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 pequeño diablo en lío estoy por tu razón Yeah, pequeño diablo Eres diablillo simpático y eres mi amor Yeah, pequeño diablo Por ti se destrozó mi corazón sin remedio Pequeño diablo un ángel voy a hacer pronto de ti Wow, 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 pequeño diablo en lío estoy por tu razón Yeah, pequeño diablo Eres diablillo simpático y eres mi amor Yeah, pequeño diablo Por ti se destrozó mi corazón sin remedio Pequeño diablo un ángel voy a hacer pronto de ti Yeah, pequeño diablo Yeah, pequeño diablo Yeah, pequeño diablo